Te prometo que cuando acabes de ver este vídeo vas a conseguir una ventaja enorme Y es que este es el curso gratis más completo que existe para empezar desde cero con nuestro canal de YouTube Este vídeo lo he estructurado para que lo único que tengas que hacer es seguir el paso a paso de lo que te voy a decir Y es que quiero compartir contigo todas mis estrategias para conseguir muchas visitas y ganar mucho dinero con YouTube Así que si en algún momento sientes que te está siendo útil este vídeo, pues no dudes en suscribirte al canal Y muy importante, todo lo que vas a aprender de nada te va a servir si no lo trabajas Por tanto, si no estás dispuesto, este no es tu vídeo Lo primero que hay que hacer antes de empezar con nuestro canal de YouTube es pensar en qué contenido voy a subir Si aún no lo sabes, te recomiendo que pienses en algo que te guste, en aquello que quieras compartir Si por ejemplo te gusta leer libros, pues puedes subir vídeos de análisis de libros De esta forma te centrarías en el nicho de los libros Nicho es como llamamos al tema de nuestro canal En este caso, en el ejemplo, pues de libros Decirte que en este primer paso no hace falta que pierdas mucho el tiempo pensando en qué contenido vas a subir Porque lo más importante aquí es empezar cuanto antes con nuestro canal de YouTube El segundo paso es personalizar el canal Hay que añadir una buena foto y una buena descripción que hable un poco sobre ti o sobre el contenido que vas a subir Yo en mi caso, mi foto de perfil, pues esta de por aquí que pone un club y un punto Es por así decirlo como mi logotipo de marca Y luego mi descripción es bastante básica Mirad, si pinchamos en estas flechas podemos ver la descripción Que en mi caso es contenido semanal de finanzas y emprendimiento Y luego también pues tengo puesto que, bueno, soy Tony y te enseño vídeos de negocio Y comparto contigo formas de ganar dinero en internet En solo tres líneas he resumido básicamente el contenido que van a ver en mi canal Y eso es algo bastante importante Ya que si alguien entra en tu descripción, pues con unas pocas de palabras ya vas a ver de qué va tu contenido Yo en mi caso tengo esta descripción y te voy a dar un truco Y es que la primera línea que aparece, por ejemplo esto de contenido semanal de finanzas y emprendimientos Es la que va a aparecer aquí, como veis pone contenido semanal de finanzas y emprendimientos Por tanto es súper importante que la primera frase de nuestra descripción aparezca de forma muy 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 resumida De qué trata nuestro contenido De esta forma pues queda como estáis viendo aquí Piensa que tener una foto de perfil y una descripción es algo fundamental Es como cuando te digo la palabra Ferrari Tú ya sabes cuál es su logo y también sabes que el color rojo es el predominante en sus coches Y esto lo sabes porque lo has visto muchísimas veces Pues con la descripción y la foto de perfil de nuestro canal es exactamente igual Es como un identificativo de nuestro canal Que cualquier persona que vea nuestro logo o nuestra foto de perfil diga Bueno pues esta es tal persona Pues esa es la finalidad de tener una foto de perfil y una descripción Tercer paso ¿Cómo conseguir visitas en YouTube de forma rápida? Cuando iniciamos nadie nos conoce Y la mejor forma de conseguir visitas rápidas es a través del contenido Evergreen El contenido Evergreen es básicamente un contenido atemporal Que sirve tanto para hoy como para dentro de 5 años Y lo cierto es que crear este contenido es muy muy sencillo Te voy a mostrar cómo se hace Para conseguir nuestro contenido Evergreen Nos vamos a venir a YouTube pero con la pestaña de incógnito Es súper importante estar en modo incógnito Para que así no interfieran nuestros datos ni el caché ni nada Y además de esta forma vamos a saber de forma muy muy pero que muy exacta Que está funcionando actualmente Por tanto primer paso para conseguir el contenido de Evergreen Poner YouTube en modo incógnito o en la pestaña incógnito Y ahora simplemente vamos a venirnos aquí a la barra de búsqueda Y vamos a poner por ejemplo un como Como veis una vez hemos puesto como Nos aparecen un montón de resultados de búsqueda Todos estos resultados lo están buscando la gente Y a partir de estos resultados nosotros podemos hacer contenido Por ejemplo si te vas a crear un canal de guitarra Yo pondría por ejemplo Como tocar la guitarra Y mirad ya aparece por aquí Como tocar la guitarra eléctrica Para niños, española, flamenco, porguriría Un montón de resultados relacionados con como tocar la guitarra Ahora bien una cosa que tienes que saber Es que mientras menos palabras tenga nuestra frase Mucho más complicado va a ser conseguir un vídeo con visitas Porque va a haber muchísima más competencia Si yo busco solo como tocar la guitarra Pues me van a aparecer un montón de vídeos Pero si yo por ejemplo busco como tocar la guitarra española Pues me van a aparecer menos vídeos Y esto incluso se puede aumentar Si le damos dos espacios Pues vemos que nos aparece como tocar la guitarra española Desde cero, para principiantes, corridos tumbados, etc. Por tanto cuando empieces mi recomendación Es que vayas directamente a este tipo de contenido Que tiene las frases tan largas o los títulos tan largos Por ejemplo voy a poner como tocar la guitarra española para principiantes Como estás viendo me aparece un montón de resultados Pero en este caso no hay ningún vídeo que se llame Como tocar la guitarra española para principiantes En ningún vídeo aparece este título Y por tanto nosotros podríamos hacer un vídeo Y poner como título este resultado de búsqueda De esta forma cuando alguien busque Como tocar la guitarra española para principiantes En los primeros resultados de vídeos que le va a aparecer Le va a aparecer uno nuestro Ya que ten en cuenta que YouTube siempre va a ofrecer El resultado más aproximado a lo que está buscando Así que como digo esto es el contenido Evergreen Como estás viendo tienes un montón de vídeos que puedes hacer Mi recomendación es que siempre empieces con la palabra como Y luego vas añadiendo palabras que te interesen Yo en mi caso los vídeos que más visitas tienen de mi canal Siempre empiezan con un como Y es que mirad todos estos de por aquí que estáis viendo Siempre empiezan con un como Y como veis cada uno de ellos tiene muchísimas visitas Por ejemplo este por aquí tiene 87.000 Este tiene 70.000 42.000 Y por ejemplo este vídeo que estás viendo se subió hace más de un año Y esa es la magia del contenido Evergreen Como te he dicho al principio son vídeos atemporales Y es que en este vídeo estoy resolviendo un problema que siempre va a estar Y aquí en la gráfica lo puedes ver Como veis todos los días he conseguido visitas gracias a este vídeo Y no solo con este vídeo También con este he conseguido muchísimas visitas Como estás viendo pues 70.000 Y cada día me genera pues visitas También con este he conseguido 42.000 visitas Y aún así todos los días me genera visitas Y todo esto es gracias al contenido Evergreen Ahora bien te recomiendo subir vídeos Evergreen Pero también te recomiendo subir vídeos normales Que no resuelvan nada Y que solo entretengan Este tipo de vídeos normales Simplemente van a reforzar nuestra conexión con la audiencia Subiendo vídeos normales ocurren dos cosas Y es que la primera Que vamos a conseguir una conexión con nuestra audiencia Ten en cuenta que si solo subes vídeos Evergreen Pues te van a conocer como el que soluciona problemas Y tampoco queremos eso Así que la mejor opción para resolver esto Es subiendo también vídeos normales Y la segunda cosa que obtenemos con los vídeos normales Es un público mucho más fiel a nuestro contenido Ya que si alguien entra en un vídeo de entretenimiento Donde por ejemplo estemos contando nuestra vida Pues si se suscribe Ese suscriptor va a ser mucho más fiel a nuestro contenido Que uno que se suscriba porque le hemos resuelto una duda Yo en mi caso te voy a enseñar dos vídeos El primero es este de por aquí Que tiene casi 20.000 visitas Y es un vídeo bastante bueno Ya que hablo sobre una experiencia que tuve con un casino Es simplemente un vídeo normal Donde yo cuento mi experiencia con mi público Y el segundo vídeo es este de por aquí Que también es súper normal Ya que explico mi experiencia con la creación de una marca de ropa Por tanto todo aquel que me quiera conocer un poco más O quiera tener más conexión conmigo Pues este tipo de vídeos normales Donde cuento mi experiencia o mi vida Funcionan muy bien En cuanto al contenido corto o los shorts Tienes que tener muchísimo cuidado Mucha gente te va a decir que es la mejor forma de crecer rápido en YouTube Y lo cierto es que esto sí es verdad Pero tiene una desventaja que hará que nuestro canal a la larga No sea ni rentable ni conocido Esta desventaja se provoca porque el espectador pasa muy poco tiempo contigo Esto es como cuando vemos nuestra serie favorita Cada día y cada capítulo dura una hora Al final vamos a coger apego o empatía con alguno de los personajes Y si a ese personaje le pasa algo malo Nosotros nos vamos a sentir un poco mal O viceversa Si le pasa algo bueno pues nos sentiremos bien Con esto quiero decirte que si quieres crear una buena comunidad Y un buen público necesitas pasar tiempo con ellos Y te aseguro que los vídeos cortos no es una buena opción Ya que ten en cuenta que un vídeo corto dura máximo un minuto Y un vídeo largo puede durar 10, 15, 30 o más minutos Por tanto muchísimo cuidado con los shorts Esto que te acabo de decir a mí me costó un montón de tiempo comprenderlo Y de veras que es mejor subir uno o dos shorts al mes Que tres shorts diarios Un ejemplo claro de lo que te acabo de decir son los podcasts Que actualmente bueno pues hay muchísimos en YouTube Cada uno de ellos está construyendo una comunidad súper fuerte Por esto mismo que te acabo de decir Porque se pasa muchísimo tiempo con ellos Al tener esta comunidad tan fuerte Lo que provoca es que siempre vayan a ver sus vídeos Y siempre vayan a estar apoyándolos Y lo cierto es que eso es lo que debemos buscar en YouTube Crear nuestra propia comunidad Que cada vez que subamos un vídeo estén ahí O que cada vez que enseñemos algo pues que participen En definitiva Sube contenido Evergreen para resolver problemas Y además intercállalo con contenido normal Donde cuentes tu vida para reforzar la conexión con el público Y por último mucho cuidado con los shorts No abuses de ellos porque al final te va a traer problemas Si te está gustando el vídeo por favor suscríbete al canal De veras que este tipo de contenido cuesta muchísimo de hacer Y una forma de apoyarme es suscribiéndote al canal Así que no lo dudes En el cuarto paso vamos a tratar las estructuras de los vídeos virales Y es que todo vídeo empieza por una buena estructura Y lo cierto es que ya sabes qué estructura tienes que seguir Sin haber hecho ningún vídeo Se aprende en el colegio Y es introducción, desarrollo y conclusión Vamos a ir por partes Lo primero de todo La introducción La introducción es lo más importante del vídeo Ten en cuenta que es como una tercera llamada a la acción Después de la miniatura y del título Hacer una buena introducción Provoca que el espectador continúe viendo el vídeo Y al final eso es lo que nos interesa En una introducción es súper importante no enrollarse mucho Simplemente di aquello por lo que han entrado en el vídeo Si por ejemplo vas a hacer un vídeo sobre una nueva guitarra que ha salido al mercado Pues puedes hacer una introducción del tipo Hoy vas a descubrir esta nueva guitarra que está revolucionando el mercado Y ya está Tienes que ser claro, corto y conciso Mientras más impacto consigas al espectador Mucho mejor será tu introducción Ahora seguidamente pasamos al desarrollo del vídeo Que es el resto del vídeo Y es donde está el juego En el desarrollo es donde vas a exponer el tema principal del vídeo En este caso si es la guitarra nueva Pues por ejemplo aquí es donde puedes hablar de ella Y de sus especificaciones Eso sí, el desarrollo tiene que durar lo que tiene que durar Por favor no añada frase de relleno Porque esto no es un examen de lengua Ten en cuenta que el público se tiene que quedar en tu vídeo Y si empiezas a añadir frase relleno Al final se va a aburrir y se va a ir de tu vídeo Por último la conclusión Aquí es recomendable o bien terminar rápido O bien hacer un resumen de todo el vídeo Ya está Estas tres partes que te acabo de decir Constituyen la estructura de un vídeo Lo cierto es que estas tres partes las podemos mover Por ejemplo MrBeast en todos sus vídeos Enseña en la introducción la conclusión Y luego en el desarrollo te lleva otra vez hasta esa conclusión Y esto lo hace básicamente para cumplir cuanto antes Con las expectativas del usuario que ha clicado en su vídeo Y además el desarrollo de sus vídeos es bastante bueno Y por tanto hace que el usuario se quede a ver todo el vídeo Seguro que la próxima vez que vas a un vídeo de MrBeast Vas a identificar lo que te acabo de decir Así que en conclusión Trabaja bien la estructura Y sobre todo el guión de tu vídeo En el quinto paso te voy a enseñar a cómo conseguir las 3000 horas en poco tiempo Hace muy poco tiempo YouTube cambió los requisitos necesarios para monetizar nuestros vídeos Actualmente solo se necesitan 3000 horas y 500 suscriptores Que no son fáciles de conseguir si no sigues los pasos que te voy a decir a continuación Mirad, a mí en mi caso me costó conseguir los requisitos un año entero Con esto quiero decirte que no es un sprint sino una maratón En este camino vas a aprender a cómo editar, a cómo hacer miniaturas, a cómo optimizar tus vídeos Vas a aprender un montón de habilidades que harán que tus vídeos mejoren día tras día Ahora bien, ¿qué contenido tengo que subir para conseguir esas 3000 horas de la forma más rápida posible? Pues es bastante sencillo y lógico Y es básicamente subiendo vídeos largos Con esto no hace falta que todos tus vídeos sean de 30 minutos o más No, no hace falta Con crear vídeos de 10 a 20 minutos te sirve para poder conseguir esas 3000 horas de forma rápida Y es que yo cometí un error que no quiero que cometas tú con esto de los requisitos Yo pensaba que si subía vídeos cortos de 4 o 5 minutos iba a poder conseguir mucho más rápido los requisitos Porque la gente vería que el vídeo pues dura poco y clicaría Lo cierto es que esto no es así, es pura matemática Si nuestro vídeo es más largo vamos a necesitar menos visitas para conseguir esas 3000 horas El caso es que yo creía que no, que yo tenía que subir vídeos cortos para conseguir los requisitos Además otra cosa, a la larga no te va a salir rentable ni a ti ni a YouTube subir vídeos cortos Más adelante comprenderás esto y también vas a comprender a papá YouTube para conseguir más visitas y más dinero Por tanto, conclusión, sube vídeos largos para poder conseguir esas 3000 horas lo antes posible Y te he hablado todo el rato de las horas porque los suscriptores es la parte más fácil de conseguir En el sexto paso quiero que aprendas de una vez a cómo ganar dinero sin tener suscriptores Mucha gente no sabe que puede ganar dinero desde el minuto uno que se crea su canal de YouTube Y es que no hace falta conseguir los requisitos de YouTube para ganar dinero Simplemente necesitas conocer la monetización externa En este caso te voy a enseñar la más famosa y con la que más fácil se puede ganar dinero Y es que estoy seguro que más de una vez has visto en los vídeos que en la descripción te dejan un enlace a alguna página O un código de descuento para algún producto Con estas dos cosas el creador de ese vídeo gana dinero Y esto se conoce como marketing de afiliados El marketing de afiliados es la mejor forma de ganar dinero con tus vídeos desde el minuto uno Es más, yo de esta forma he podido ganar muchísimo dinero antes de tener los requisitos de YouTube Y ahora te voy a mostrar cómo yo lo he hecho porque es súper sencillo Simplemente te vienes a Google y buscas programa de afiliados y lo que quieres Por ejemplo, si tu canal es de guitarras otra vez, pues puedes poner guitarra Y ya automáticamente te van a aparecer un montón de resultados que son empresas que tienen programas de afiliados Por ejemplo, voy a entrar en esta segunda de por aquí En este caso esta tienda de guitarras pues tiene su programa de afiliados Donde, bueno, por registrarnos y recomendar productos pues vamos a ganar dinero En este caso va por comisiones Es decir, si por ejemplo tenemos un 10% de comisión y alguien compra una guitarra de 200€ Pues nosotros nos llamamos 20€ En este caso acceder a este programa afiliado es súper sencillo Simplemente te registras aquí y ya estaría Y te he puesto este ejemplo de guitarra Pero en cualquier ámbito que pienses siempre va a haber un programa afiliados Que puedes aplicar desde el minuto 1 que te creas tu canal de YouTube Es más, por ejemplo, en este vídeo de por aquí que le subí hace poco He puesto dos enlaces de afiliados que tengo a dos páginas Cada persona que entre en esos enlaces y haga determinadas acciones Pues yo gano dinero Y de veras que esto es súper común En cualquier parte lo vas a encontrar siempre Ya sea o un enlace o un código descuento Con el que el creador también se lleva dinero Mi recomendación es que si quieres aplicar el marketing de afiliados Pues hagas vídeos relacionados con el producto Si por ejemplo has conseguido el afiliado con la tienda de guitarras Pues puedes poner en un vídeo que esté relacionado con guitarras Tres o cuatro guitarras que recomiendas comprar con cada una de ellas tu enlace de afiliados De esta forma pues tú ganarás dinero Así que te invito a que busques buenos programas de afiliados Para que desde el minuto 1 ganes dinero En el séptimo paso vas a aprender de forma muy sencilla a usar las estadísticas de YouTube Una vez empezamos a subir nuestro contenido Día tras día se van a ir generando datos que se van a agrupar en nuestras estadísticas O en nuestro panel de control En este panel de control es donde vamos a poder consultar nuestras estadísticas Ya sea de un vídeo o en general Si aprendes a usar bien esta herramienta te aseguro que va a jugar muchísimo a tu favor Ya que vas a conocer cuáles son tus puntos débiles Qué tienes que mejorar o qué puedes replicar Para entrar dentro de nuestro panel de control simplemente pinchamos en nuestra foto Y le damos a YouTube Studio Una vez entras te va a aparecer esto de por aquí En el primer apartado es simplemente un panel con un resumen de muchas estadísticas Por ejemplo en este primer panel te aparece el rendimiento del último vídeo Donde te muestras las visitas, el porcentaje de crisis de impresiones, la duración media, etc. Luego si bajamos pues nos aparecen unas estadísticas generales de nuestro canal Los últimos vídeos publicados, publicaciones, suscriptores recientes y últimos comentarios Este panel viene súper bien para ver de un golpe de vista cómo va nuestro canal o nuestros vídeos Pero a nosotros lo que nos interesa es este de por aquí de estadísticas Ya que el de contenido pues es simplemente el contenido que hemos subido Si nos venimos al panel de estadísticas vamos a encontrar información muy detallada De cada uno de nuestros vídeos y también en general de nuestro canal En el primer apartado de vista general pues va a aparecer lo que su nombre indica Una vista general de cómo está yendo nuestro canal a través de las estadísticas Aquí a través de una gráfica pues podemos ver las visitas que estamos teniendo cada día Las horas, suscriptores y también el dinero Y luego si bajamos pues también tenemos más información Pero bueno, lo más importante es esto de por aquí A su derecha también tenemos el contador de suscriptores Y las visitas de las últimas 48 horas por cada hora Es más, si entramos aquí donde pone ver más podemos ver qué vídeos están viéndose En las últimas 48 horas y en los últimos 60 minutos Ahora bien, vamos a ir a lo importante Donde están los datos que tenemos que ir vigilando Dentro de contenido nos van a aparecer otra vez las visitas También nos van a aparecer las impresiones El porcentaje de clics de las impresiones Y la duración media Las impresiones si no sabes lo que es Es básicamente las veces que muestra YouTube tu vídeo dentro de la plataforma En este caso en los últimos 28 días pues he conseguido 1,1 millón de impresiones Aunque a nosotros nos van a importar dos parámetros que son muy importantes El primero de todos es este de por aquí El de porcentaje de clics de las impresiones Como se no me indica es un porcentaje a partir de las impresiones que has tenido En este caso yo tengo un 8,7% de media de clics de impresiones Eso quiere decir que cada 100 personas que muestra YouTube mis vídeos pues 8,7 clica En mi caso tengo un CRTR bastante alto aunque de eso hablaremos luego Esto también como su nombre indica pues básicamente el tiempo medio que pasan los usuarios viendo tus vídeos Esto también es otro parámetro que debemos tenerle mucho ojo Pero eso también hablaremos luego Si bajamos un poco vamos a encontrar algo que es muy pero que muy importante para nuestros vídeos Y es esto de por aquí de momentos clave de retención de la audiencia Retener a nuestra audiencia es súper importante Y gracias a este gráfico vamos a saber si lo estamos haciendo bien o mal Por ejemplo este vídeo de por aquí el 76% de las personas siguen viendo el vídeo aún pasados los 30 segundos Y esto es gracias a la introducción del vídeo que ha retenido bien la audiencia Por tanto aquí obtenemos un dato bastante importante y es que esta introducción pues funciona bien De esta forma podemos saber que si replicamos esta introducción pues va a funcionar bien Lo bueno es que podemos consultar la retención de audiencia de todos los vídeos que queramos de nuestro canal Yo en mi caso destacaría dos cosas que tienes que observar La primera la que te he dicho la introducción ver que introducción funciona y cual no Y lo segundo las caídas que para detectar las caídas simplemente pinchas aquí en caídas Y te van a aparecer vídeos que tienen caídas que bueno hay que tener en cuenta Ya que en las caídas pues la gente se va y la retención baja Así que las caídas te van a servir para ver que no te está funcionando y que no tienes que volver a repetir Luego otros parámetros importantes que vamos a encontrar en esta pestaña de contenido Es este de por aquí de cómo te encuentras los usuarios tus vídeos En mi caso como digo la gran mayoría de mis vídeos son evergreen Es decir son a través de las búsquedas de youtube Y aquí lo podéis ver reflejado El 58% de mis visitas vienen a partir de las búsquedas de youtube Y luego el resto pues viene de funciones de exploración, vídeos sugeridos, páginas de canal, etc Por tanto estoy cumpliendo lo que te he recomendado Es decir tener vídeos evergreen que en este caso pues tengo el 58% Y luego también vídeos normales que se encuentran a través de funciones de exploración, vídeos sugeridos, etc Así es mi estrategia y por ahora me está funcionando muy bien Por último aquí las estadísticas de youtube vamos a entrar dentro de audiencia Aquí en audiencia me gustaría destacar una cosa y es esto de por aquí Horas de actividad de tus usuarios en youtube Por esto te vas a hacer una idea de a qué hora puedes subir tu vídeo y a qué día lo puedes subir Por ejemplo a mí los jueves a las 6 de la tarde pues están la mayoría de mis usuarios están en youtube De esta forma pues te puedes guiar a la hora de subir vídeo Pero es importante destacar esto que dice aquí No hay indicios de que la hora de publicación afecte directamente al rendimiento a largo plazo de un vídeo O sea que solo te tienes que fijar aquí para las primeras horas de tu vídeo Para subirlo en un buen momento donde todos tus usuarios estén en youtube Más adelante entraremos en el apartado de ingresos porque tengo una cosa muy importante que deciros En el octavo paso os voy a decir las dos claves para conseguir un vídeo viral Me he pasado casi dos años pensando que había alguna fórmula secreta para conseguir un vídeo viral o con muchas visitas Y lo cierto es que no, no existe No hay nada que aplicase a tu vídeo y que instantáneamente se haga viral Lo vas a comprender de forma muy sencilla Youtube es una empresa más Como empresa ella gana dinero por los anuncios que aparecen dentro de su plataforma Ahora bien al tratarse de una empresa pues tiene que ganar el máximo de dinero posible ¿De qué forma nosotros le podemos hacer ganar mucho dinero a youtube? Pues con muchos anuncios en nuestros vídeos Pero claro para que ganen mucho dinero por esos anuncios alguien tiene que ver esos anuncios Y una métrica que nos dice eso es la que hemos visto anteriormente La retención de audiencia Y es que repito que este parámetro es súper importante Voy a poner de ejemplo uno de mis últimos vídeos para que lo entiendas bien El vídeo dura 16 minutos por lo tanto es un vídeo largo La duración media de las visualizaciones es de 4 minutos con 44 Por lo tanto es de un 29,2% medio visto Si nos venimos a la gráfica de la retención podemos ver que pues el vídeo se mantiene entre el 30 y el 20% Eso quiere decir que por ejemplo en el minuto 10 un 27% de las personas que entran en mi vídeo se quedan Por lo tanto si una persona ve un vídeo mío durante 10 minutos va a poder ver muchos más anuncios Por lo tanto si una persona ve un vídeo mío durante 10 minutos va a ocurrir dos cosas La primera es que esa persona va a estar mucho más tiempo en la plataforma Y la segunda es que va a poder ver muchos más anuncios que una persona que solo está por ejemplo 2 minutos Por tanto mientras más largo sea el vídeo y más puedas retener a tu audiencia Tu vídeo será más propenso a ser viral Ahora bien queda una cosa súper importante Que sin ella no va a hacer que funcione la primera clave que te da Y es el porcentaje de clics Es el número de personas que entran a tu vídeo gracias a la miniatura Siguiendo con el ejemplo de este vídeo En mi caso si no mi imagen cobertura El porcentaje de clics es de 7,3 Es un porcentaje bastante bueno Y para conseguirlo pues necesitas tener una buena miniatura Si por ejemplo subes un vídeo y tu CTR que es como se conoce al porcentaje de clics de impresiones Es de 3,4% tienes que cambiar la miniatura Ya cuando pasa del 6,8% ya es una muy buena miniatura Y es más este vídeo de por aquí que es uno de los más vistos en mi canal Vais a ver qué porcentaje tiene Como estáis viendo un 18% Es un porcentaje altísimo y esto solo se consigue con una buena miniatura Y lo cierto es que ir cambiando tu miniatura es una técnica que ya utilizan los grandes creadores Por ejemplo MrBeat llega a cambiar hasta 5 veces su miniatura Hasta conseguir la que mejor funcione Por tanto si buscas la viralidad tienes que tener en cuenta estas dos claves La retención de audiencia y el CTR En el paso 9 te voy a enseñar cómo hacer una buena miniatura Y es que como acabas de aprender tener un alto CTR es fundamental para nuestros vídeos Y yo como quiero que tengas un buen CTR te voy a dar algunas claves para hacer una buena miniatura La primera clave es que te inspires en otras miniaturas que están funcionando Es la mejor forma de aprender a hacer buenas miniaturas Y de además crecer de forma rápida cuando no nos conoce nadie La segunda clave es que no satures tu miniatura de elemento Ten en cuenta que la principal función de una miniatura es llamar tu atención Que sea clara, que con un golpe de vista ya sepas de qué trata el vídeo Por tanto no te pases con los elementos La tercera clave es que utilices la incertidumbre a través de flechas o cifras Por ejemplo en esta miniatura de por aquí aplico las dos cosas que te estoy diciendo Utilizo una flecha señalando a una cantidad Pero es que además con mi dedo utilizo también como de flecha señalando a este logo De esta forma doy a entender que esta cifra viene gracias a este logo Si el espectador entiende ese mensaje he conseguido lo que yo quería con esta miniatura Que como ves pues tiene poco elemento, solo tiene 1, 2 y 3 Ahora bien, en esta otra miniatura hago exactamente lo mismo Lo único que no señalo a ninguna parte Simplemente estoy en mi derecha Eso sí, una cosa que hago que ya he detectado es poner una flecha De por ejemplo este logo a esta notificación de por aquí De esta forma estoy diciendo que gracias a Pinterest pues se gana esto Otro recurso que se utiliza bastante en YouTube y en las miniaturas Es poner un recuadro de color Por ejemplo este tiene el color rojo De esta forma como veis pues queda este recuadro rojo que estáis viendo Y por así decirlo se diferencia del resto Ya que la verdad no es muy normal ver vídeos con un recuadro de color Por último una cosa súper importante que va a hacer que tu miniatura sea buena Es que utilices la mejor calidad posible Es decir, si por ejemplo quieres poner tu cara en la miniatura Hazte la foto con el dispositivo que mejor calidad tenga Si es tu móvil pues con tu móvil Si es con la webcam con la webcam Da igual, pero que tenga la mejor calidad posible Y pasa lo mismo con los elementos Si quieres poner elementos a tu miniatura Busca aquellos que tengan buena calidad Ten en cuenta que si tienes mala calidad se va a ver borroso Y eso tampoco queremos Yo en mi caso si te lo estás preguntando Para crear las miniaturas utilizo Photoshop Pero si no sabes cómo se utiliza Photoshop Puedes utilizar Canva Que además es gratis En el décimo paso vamos a ver la segunda parte De cómo ganar dinero con YouTube Y es que ya lo tenemos todo Ya tenemos las 3000 horas y los 500 suscriptores Pero ahora qué Bueno pues a partir de conseguir los requisitos Ya vas a poder poner anuncios a tus vídeos Y por lo tanto ganar dinero gracias a los anuncios Eso sí, ganar más o menos dinero va a depender de muchísimos factores Aunque tú solo te tienes que quedar con una cosa Y es con el RPM Que es básicamente lo que vas a ganar tú por cada 1000 visitas Por ejemplo si yo tengo un RPM de 10 euros Voy a ganar 10 euros por cada 1000 visitas Esto es un mundo muy grande Pero voy a resumir de forma rápida Lo que hace que un vídeo genere más o menos dinero Todo va a depender del tipo de contenido que subas Si por ejemplo subes un vídeo sobre finanzas Vas a ganar mucho más dinero Que si subes un vídeo sobre videojuegos Y esto es básicamente porque hay nichos Que se pagan mejor que otros En este caso los nichos que mejor se pagan Son los de finanzas y los de ganar dinero por internet Y tiene una explicación muy sencilla Y es básicamente porque los anunciantes pagan mucho más Por tanto si por ejemplo subes un vídeo sobre Cómo ganar dinero con tu guitarra Pues ese vídeo será propenso a que te genere mucho más dinero Por ejemplo en mi último vídeo El RPM es de 3,88 euros Es decir cada 1000 visitas de este vídeo Pues yo ganaría 3,88 euros Si es cierto que el RPM varía día tras día Por ejemplo el primer día el RPM era de 3,88 euros El segundo 3,23 euros El tercero 5,39 euros 6,32 euros Por tanto habrá días que ganes más o menos Pero esta métrica de por aquí viene muy bien Ya que con esto sabes la media de lo que estás ganando Otro factor muy importante que ya he comentado anteriormente Es la duración del vídeo y la retención de audiencia Como te he dicho antes en un vídeo largo pues caben muchísimos más anuncios Y por lo tanto el RPM será mucho más alto Así que apuesta por los vídeos largos si quieres ganar mucho más dinero Y por último te voy a dar un truco que seguramente no conozcas Para ganar mucho más dinero con nuestros vídeos Cuando entramos a ver un vídeo dentro de la plataforma de YouTube Siempre nos aparecen unos anuncios Si nosotros creamos un vídeo en torno a ese anuncio Nuestro RPM va a ser altísimo Y esto es básicamente porque la empresa de la que estamos hablando Se va a querer publicitar en nuestros vídeos Este vídeo de por aquí trata sobre una empresa que se llama Revolut Revolut siempre tiene anuncios en YouTube Así que lo que hice fue crear un vídeo en torno a Revolut Y ahora vais a ver cuál es el RPM Si ven aquí a ingresos podéis ver que el RPM de este vídeo es de 9,27€ Pero esto no queda aquí ya que como te he dicho anteriormente El RPM pues varía día por día Y aquí podéis ver esas variaciones Viendo que el RPM ha habido días que ha sido de 38€ De 24€ De 20€ Son RPM súper altos Por ejemplo este de por aquí 25€ de RPM O sea si ese día consigo 1000 visitas Pues ganarías 25€ solo con ese vídeo Y esto también provoca que con pocas visitas ganes mucho dinero En este caso pues he ganado casi 110€ con solo 12.000 visitas En tu caso si quieres aplicar este truco Simplemente ve vídeos de tu temática Y apunta las empresas que se están publicitando Y a partir de ahí pues puedes seleccionar la que más te guste Y crear un vídeo en torno a ella O hablando sobre ella De esta forma te aseguro que tu RPM y tus ingresos se van a disparar Ya queda súper poco Pero en el undécimo paso te voy a explicar Lo más importante de la creación de contenido Y es que has llegado a este punto Donde ya tienes tu canal creado, personalizado y con tu contenido Pero ¿Ahora qué? ¿Qué hay que hacer? Bueno pues decirte que a partir de aquí Viene el periodo más complicado para un youtuber O para un creador de contenido Os prometo que ser constante y subir vídeos cada cierto tiempo Puede ser un ejercicio muy complicado para ciertas personas Y entiendo perfectamente que al principio sea fácil Porque tengas esa motivación de querer subir vídeos Pero lo difícil viene cuando esa motivación va disminuyendo Aquí entra lo que me gustaría llamar disciplina Ten en cuenta que a YouTube le encanta que seas constante Y que subas vídeos cada cierto tiempo Lógicamente no quiere canales muertos dentro de su plataforma Y es más, si eres constante en YouTube La plataforma siempre te va a premiar Por lo que mucho ojo con no ser constante Ya que tus visitas pueden bajar muchísimo Y en el último paso os voy a decir los consejos imprescindibles Que quiero que sepas y que me hubiesen gustado escuchar a mí al principio Y es que después de llevar casi dos años dentro de la plataforma He aprendido un montón de cosas que me hubiesen gustado escuchar a mí al principio cuando empecé La primera de todas es que prueba, prueba y prueba Cuando empezamos tenemos ese miedo de cada vez que subimos un vídeo Pensar que nadie lo va a ver o que no va a ser muy bien recibido Y es normal que tengas ese miedo, yo también lo tenía Pero tienes que pensar que no puedes adivinar el futuro Y que la única forma de saber si va a funcionar o no es subiendo ese vídeo A partir de ahí ya sabrás si ese vídeo funciona o no El segundo consejo es que no pierdas tu tiempo Es decir, no te rompas la cabeza en editar milimétricamente tu vídeo o tu miniatura Porque simplemente al principio lo que importa es que publiques a partir de lo que sabes Y a partir de ahí pues ya mejorarás Al fin y al cabo es empezar cuanto antes y subir contenido Y por último un consejo que aplico gracias a MrBeast Cuando empieces con tu canal intenta mejorar algo cada día Ya sea la edición, miniaturas, guión, lo que sea Intenta mejorar algo día tras día Al principio no vas a notar nada Pero cuando lleves más de 100 días vas a decir Joder, pues sí que he mejorado Ten en cuenta que ser creador de contenido conlleva manejar muchísimas habilidades Y si estas habilidades las vas mejorando poco a poco Y vas haciendo tu trabajo Pues al final vas a ver muy buenos resultados Así que nada creador Espero que te haya sido útil este pedazo de vídeo Porque te aseguro que con todo lo que acabas de aprender Vas a poder conseguir esa ventaja que te hablaba al principio del vídeo Ahora sí no olvides en suscribirte a este canal Y en dejar tu like al vídeo Nos vemos en la próxima Y en el próximo vídeo